pregunta pregunta el hecho de tener una carrera profesional exitosa de ser una mujer en este caso porque la historia la manda una mujer el hecho de ser una mujer independiente económicamente nos libra nos salva de caer en una relación que no es muy buena muy sana muy positiva la respuesta es no y me atrevo a decirlo así rapidísimo rotundamente no no nos salva el hecho de tener ni una carrera exitosa ni ser una mujer independiente económicamente todas podemos caer rendidas ante el bombardeo amoroso que es el bombardeo amoroso y levanten la mano yo la primera quienes en algún momento han caído rendidas ante un bombardeo amoroso bienvenida 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 tú que estás llegando acabamos de empezar qué bueno que te conectes antes de seguir contándote esto te voy a pedir que prendas tus notificaciones hay unas notificaciones aquí en el facebook te dice activa estas notificaciones precisamente para que te llegue un mensaje cada vez que estemos en vivo para que no te pierdas estas historias porque me llegan mensajes de ustedes diciéndome hace rato no te veía dónde estabas pues aquí estoy la pregunta una vez más y ya seguimos para no atrasar esto ustedes creen que el hecho de ser una mujer independiente económicamente y el hecho de tener una carrera exitosa nos libra nos salva de caer en relaciones dañinas yo hago la pregunta y yo tengo mi respuesta según lo que he vivido con ustedes durante estos años no no nos salva cualquiera de nosotras por muy independiente por muy profesional que seamos podemos caer en esto y hablaba de esto y del bombardeo de amor en el que hemos caído yo por ejemplo caía en el bombardeo de amor de traerme unas flores recuerdo unas flores blancas además que siempre eran blancas era como como el detallito aquel sí como como la marca yo en mi libro una reina sin medidas hablo de que es como la marca del zorro entonces venían estas flores blancas enormes enormes no cabían casi en mi carro y resulta que esas flores blancas enormes llegaban justo antes de que el hombre se fuera un fin de semana supuestamente a un seminario porque él trabajaba en un negocio que tenía que ver con el ejercicio el fitness y todo esto entonces se iba a esquepar a unos seminarios los fines de semana pero yo me quedaba en la casa botando la baba con mis flores blancas enormes que en la vida me habían regalado tantas flores entonces el bombardeo amoroso es una forma de manipulación que utilizan frecuentemente las personas narcisistas y otro tipo de personas tóxicas e implica realizar exorbitantes detalles muestras de afecto en la etapa temprana de la relación para poder agarrar el control por eso uno muchas veces dice no 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 es que este hombre mejor dicho se ganó a toda mi familia eso a mi mamá la llamaba le traía regalos nos acompañaba al médico claro uno bombardeo 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 y uno con esa cabeza llena de flores de amor de cariño de detalles una se vuelve loca con todo ese bombardeo que ellos entonces aprovechan para que uno cuando ya está en la bobería está cuáquete bueno esta mujer tiene dos hijos adultos una carrera exitosa estoy divorciada y soy una mujer independiente después de que mi matrimonio terminó les recomiendo que se sienten porque esto es largo y sustancioso lamentablemente conocí a un hombre con quien tuve una relación muy abusiva durante cinco años fue un momento muy doloroso y difícil de mi vida pero superé el ciclo de abuso no me involucré en una relación romántica durante cinco años si me di tiempo para sanarme me prometí que nunca más iba a aguantar abusos hace tres años empecé a salir de nuevo por internet conocí a un hombre maravilloso inteligente divertido considerado y encantador si encantador está encantador me dijo que era padre soltero de dos hijos y que estaba divorciado había perdido un hijo que lamentablemente falleció bueno acordamos que íbamos a tomar nuestra relación lentamente ya que él también había comenzado a salir después de unos años de haberse divorciado de su esposa además no quería presentarme a sus hijos hasta que estableciéramos nuestra relación hasta ahí me parece normal cierto aunque ojo estos hijos ya eran adultos pero está normal yo también estuve de acuerdo ya que no quería involucrarme con sus hijos a menos que viera un futuro en nuestra relación bueno aquí empezó el bombardeo empezó a venir a mi casa conoció a mi familia a mis amigos mi madre a la que nunca le había gustado ninguno de mis compañeros anteriores me dijo lo contenta que estaba con él y conmigo porque según ella gracias francisca tengo una perrita en la casa que se emociona cuando llega mi marido bueno entonces la mamá estaba muy contenta con él y con ella porque según decía la mamá por fin alguien bueno mis amistades mis amistades hablaban maravillas de él y de todas sus cualidades nos acompañaba bombardeo de amor bombardeo de amor bombardeo nos acompañaba a mi madre y a mí a las citas médicas en fin cuatro meses después miren que es que pasó muy poquito tiempo para lo que vino después eso fue avanzando ahí rapidito cuatro meses después él perdió su trabajo se desesperó y se deprimió como yo estaba a punto de comenzar una renovación grande en mi casa acordamos que él iba a supervisar el proyecto en mi casa durante el día y que en la noche pues seguía buscando trabajo en línea a cambio de eso yo lo ayudaría económicamente este acuerdo funcionó muy bien durante nueve meses que fue lo que duró pues el proyecto durante ese tiempo él estaba en mi casa estoy intentando ver si el volumen de esto está bueno si el audio está bueno ayúdenme ahí cuéntenme cuéntenme si pueden darme una manito si se está escuchando bien esta historia antes de seguir adelante a ver yo miro aquí rápidamente así si bien no súper bien bueno durante este tiempo él estaba en mi casa durante el día se iba por la noche a cocinarle la cena a sus hijos ayudarles con sus tareas y llevarlos al baloncesto me enviaba vídeos y fotos de su tiempo con sus hijos y prácticas de baloncesto a veces después de su rutina nocturna él regresaba a mi casa dormíamos juntos su madre también vivía con ellos y ayudaba con el cuidado de los muchachos una vez le envié flores a no perdón le envié flores en algunas ocasiones a su madre pero nunca recibí ningún mensaje de ella para darme las gracias cuando dormía en mi casa salía a las 4 o 5 de la mañana para según él evitar las horas pico como pareja a menudo salíamos a cenar hacíamos cosas divertidas me animaba a probar actividades nuevas siempre yo era la que pagaba me animó para ir a terapia para que pudiera procesar problemas no resueltos de la relación abusiva que había tenido anteriormente e incluso se ofreció a acompañarme a esas sesiones ay 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 esto si me suena tan parecido bueno incluso estaba pendiente de llamarme después de esas sesiones para brindarme su apoyo emocional nunca fue agresivo ni abusivo siempre fue respetuoso conmigo y con mi familia decía ser muy espiritual muy religioso podía recitar la biblia con mucha facilidad yo estaba tan enamorada y me sentí que había encontrado a alguien que era compatible conmigo bueno durante la relación ojo con esto o con esto y gracias por conectarse y gracias por compartir antes de seguir rápidamente si no quieren perderse las historias desde el principio les recomiendo ir a activar notificaciones cuando ustedes activen las notificaciones de este perfil inmediatamente yo esté en vivo y les van a mandar a ustedes pues como su nombre lo indica una notificación y pueden estar aquí en esta transmisión en vivo pero si llegaron tarde en cuanto termine vuelven y le dan play y ahí está la historia completa que está como para alquilar balcones bueno aquí empieza la cosa para en bolas pues a esto durante la relación él viajó numerosas veces fuera del país una vez dice que porque una tía se había caído por las escaleras y se golpeó la cabeza y había fallecido sola y entonces no fue encontrada hasta un día después me dijo que donde tenía que viajar para enterrar a su tía era una parte remota de su país y que la conexión a internet era poco confiable me sentí muy mal por él yo no cuestioné nada durante su tiempo fuera me envió solo un mensaje unos meses más tarde se fue de nuevo esta vez fue porque él formaba parte de una liga deportiva masculina de veteranos él era el portero del equipo y le pagaban para que participara como no tenía trabajo yo lo animé para que él se fuera durante su ausencia no había mensajes ni llamadas ni fotos de los lugares tan maravillosos que estaba visitando me dijo que estaba haciendo unos cursos para ser técnico en su deporte empecé a cuestionar sus viajes revisé todas las cuentas en redes sociales busqué en google su nombre encontré artículos de periódicos antiguos de su país de origen que corroboraron su participación en ese deporte rápidamente pausa cuando ya una una está metida en este caso en google buscando el nombre del tipo porque ya empieza a desconfiar ahí ya se tienen que prender las alarmas y además yo no sé en qué año fue esto no creo que ha sido hace mucho tiempo por favor señoras señores en este momento que hay internet por todos lados o sea el que no quiere aparecer mejor dicho el que no aparece es porque no quiere el que no llama porque no quiere porque es que es sumamente difícil no tener conexión en alguna parte por remota que sea o sea en cualquier lugar uno puede buscarse la formita pues para hacerse sentir bueno en fin escuchen esto no 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 es que esto me hubiera hecho más parecido que me invitó a sus prácticas con el equipo un par de ocasiones pero nunca se pudo dar tal visita porque casualmente las veces que me invitó siempre se cancelaba debido a la lluvia ya empecé a sentir la montaña rusa emocional de tenerlo conmigo casi todos los días y después al otro extremo donde él me faltaba durante días sin contestar el teléfono o mensajes de texto en una ocasión noté un cobro a mi tarjeta de crédito para un envío de flores yo les pido que si esta historia se les está apareciendo a alguna otra que han escuchado por ahí alguna amiga o algún amigo le hagan llegar esto porque esto les puede salvar rapidísimo la historia yo recuerdo rápidamente no esto lo cuento ahorita bueno en una ocasión noté un cobro en mi tarjeta de crédito para un envío de flores cuando le pregunté sobre eso me dijo que se le había olvidado contarme que era que había utilizado mi tarjeta porque quería animar a su madre y le mandó un ramo de flores pero resulta que la señora que cuenta la historia ya le había mandado varios ramos de flores a la misma señora y ella jamás apareció ni padre las gracias rarísimo esto me dijo que me reembolsaría nunca lo hizo en otra ocasión hubo un cargo a la tarjeta de crédito de una aerolínea en una ciudad que no está lejos de nosotros dijo que estaba desconcertado por ese cobro a la tarjeta y que iba a seguir el asunto con la aerolínea nunca supe más fuera de que la aerolínea confirmó que él fue responsable de ese cargo el patrón de sus ausencias continuaba le dijo que le dije que esto realmente me molestaba y que quería terminar la relación si no me hablaba con la verdad de lo que estaba pasando me dijo que estaba haciendo todo lo posible para que nuestra relación funcionara que era muy humillante para él como hombre no poder proveer proveer a su familia y que estos viajes los hacía porque ahí se ganaba él unos pesos pero nunca explicó como también a veces lloraba o tampoco a veces lloraba por su sentido de impotencia supuestamente queriendo ser una buena pareja para mí y esos que lloran esos que lloran ay qué susto perdón perdón que diga eso que va a sonar va a sonar en este caso sería machista también si no 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 yo no digo que sea malo un hombre que llore para la cama normal del mundo hombres lloran mujeres lloran no tiene nada que ver con ser hombre o mujer yo me refiero a estos a estos al psicopatica este que que hace fuerza y que los ojos no le sale no le sale de pronto empiezan a hacer así con la nariz como para que suene moco pero realmente no hay lágrimas a esos me refiero por favor no tengo nada absolutamente nada que decir acerca de la gente de las personas que lloran hombres mujeres lloramos por igual bueno entonces decía a veces lloraba por su sentido de impotencia y supuestamente queriendo ser una persona buena y una buena pareja para mí cambió algunos de sus comportamientos y ya antes de irse de viaje me lo advertía con tiempo escuchen este bombardeo de amor a eso me encanta yo no me estoy burlando me estoy riendo de mí de mí porque yo lo viví en que esta historia de la mitad parecidísima me decía cosas como odio dejarte me va a doler tanto estar sin ti no me he ido y ya te extraño han escuchado esto alguna vez a ver lo han escuchado obviamente que no ha sido cierto porque yo lo he escuchado unas veces cuando no ha sido cierto y otras muchas veces las he escuchado y las he dicho desde el fondo de mi corazón yo pregunto es por esto por las que son mentira bueno odio dejarte me va a doler tanto estar sin ti no me he ido ya te extraño me llamaba desde el aeropuerto para despedirse una vez se comunicó conmigo a través de un vídeo desde su habitación de hotel había hecho mi investigación antes de nuestra conversación yo ya sabía qué hora era en la zona de donde él estaba sí en ese momento había una diferencia de cuatro horas durante la conversación dijo que ya estaba a punto de ducharse que luego a desayunar y yo le contesté cómo que a desayunar será almorzar ya son las 2 de la tarde por allá no y me dijo no mi amor te equivocas estamos detrás de tu zona horaria no adelantada le dije que ya estaba cansada de sus mentiras y que no creía que estuviera donde dijo que estaba dijo que no estaba preocupado porque podía comprobarlo y que cuando nos viéramos lo iba a hacer que me iba a mostrar su tarjeta de embarque embarque pero como dicen los cubanos vaya mi hermano que embarque el tipo de este tremendo barco cuando regresó me trajo algunos recuerdos pero ninguno con el nombre de la ciudad o el país donde él supuestamente estaba siempre se le olvidaba traer la tarjeta de embarque para comprobarme dónde había viajado y esta amiga hace años en esta relación recuerdo que ya se la olía pero no sabía bien cómo decírmelo y un día me llamó y fulanito yo no pues es que está de viaje si donde yo en tal parte pero justo en este momento está volando para acá para para miami y dónde es que está en tal parte pues mi amiga se tomó el tiempo para buscar y no había ni un vuelo en ese momento desde esa ciudad hasta miami ella calladita no me dijo nada pero se las fue guardando se las fue guardando hasta que un día me soltó todo lo que ella pensaba pero claro es que es muy complicado porque es que ir a decirle a un ser humano en este caso que el tipo está mintiendo que no había un vuelo a esa hora que es posible que no sea cierto que estuviera donde dijo que estaba es complicadísimo porque cuando una está siendo una pereza decir la palabra víctima pero cuando uno está recibiendo todo ese bombardeo de amor y está metido en esa relación a las amigas les resulta muy difícil que uno despierte que uno salga de ahí pero no lo dejen de hacer amigas o amigos no lo dejen de hacer ustedes tomen nota y estén pendiente de todas las cosas que le están pasando a esa amiga porque en algún momento una despierta si no hay mal que dure cien años bueno él sintió que yo empezaba a dudar de él pero hace rato así que se intensificó la relación claro intensificó el bombardeo después de un año está esta es mira este es el as bajo la manga este es el as bajo la manga yo porque hago así si es bajo la manga salimos ay dios mío bueno después de un año trajo a sus hijos a mi casa ese es el as bajo la manga del que del que hablaba es como la cosa se me está complicando qué más hago qué hago qué saco qué saco qué saco que lo que tanto querías lo que tú me habías pedido aquí están mis hijos como prueba de que esto va en serio no necesariamente salimos a cenar juntos en familia tuvimos noches de juegos para los chicos las cosas aparentemente muy bien hablamos de nuestro futuro con sus hijos me pidió un pequeño préstamo para una emergencia me dijo que cuando su hijo había fallecido trató de demandar al hospital pero no tuvo éxito cada vez que hablaba de esta dolorosa pérdida de su hijo lloraba dijo que había acumulado muchas deudas debido a los honorarios legales le presté dinero sin condiciones de pago a no el psicópata mío le inventó fue una enfermedad muy grave a su hijita tenía hijo e hija y a la hija enfermedad grave enfermedad grave y no me la presentaba y no me la presentaba porque la enfermedad grave de la hija que yo no terminaba de entender que tenía que ver una cosa con la otra claro porque el hijo era mayor y el hijo yo contesto alguna vez llegaba a mi casa ese niño mudo no me hablaba no nada como que el papá le decía usted ni hable me mete la pata y me imagino cuando llegaba a la casa donde la mamá lo tenían también ya arregladito para que dijera lo que tenía que decir pero la niña no no la niña no porque la nena tiene una enfermedad no sé qué cuántica y cuando yo conocí a esa niña me di cuenta que la niña no tenía ninguna enfermedad y cuando luego hablé con una de sus tantas mujeres mamá de la niña me confirmó que la niña enfermedad no tenía bueno me dijo que lo estaban demandando por no pagar y con mal crédito se le cerraba la posibilidad de trabajar en el sector financiero el siguiente mes me dijo que tenía que viajar repentinamente a su país debido a la muerte de su tía que se había caído que se golpeó la cabeza que duró una semana en coma esta vez iba a viajar con su hermana en ese momento se me había olvidado que me había contado casi la misma historia a principios de año cuando viajó de regreso a su país con su madre habíamos decidido iniciar un pequeño negocio para que operara antes de su viaje compramos equipo registramos el negocio al regreso retomamos la idea durante el proceso de contratación de los trabajadores le sugerí que trajera a los candidatos a mi casa para entrevistarlos estuvo de acuerdo y trajo a una señora yo estaba en la casa ese día cosa con la que él no contaba y conocí a la primera señora hice una pequeña conversación con ella le pregunté sobre su país de origen familia fue una conversación muy inocente cuando de pronto ella me dijo que había estado en este país durante cuatro meses y que había trabajado previamente con su novia a la que llamaré andrea y señaló al hombre este al psicópata si yo estuve aquí hace cuatro meses y trabajé con la novia de él con andrea obviamente la señora no sabía que él y yo éramos novios porque siguió hablando y hablando y hablando yo me quedé fría no le hice más preguntas mi señoría él no había escuchado lo que ella me había dicho así que lo llamé a un lado y le pregunté ve quién es andrea esta señora dice que trabajó con tu novia andrea pues negó conocer a la tal andrea y le dije que yo no le creía trato de convencerme pero yo no le me le comí el cuento algo me decía que había una verdad detrás de esto al día siguiente qué pasa mi amor hay perdón que tengo aquí a mi perrita sintiéndose muy mal sí te la llevas por fin de mi amor me disculpa bueno hay dios mío bendito tú 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 al día siguiente volvió y me rogó que lo escuchara mira dijo que la señora se había confundido que era que lo había confundido él con su amigo pepe quien estaba en una relación muy feliz con andrea y que tal vez era un problema del idioma porque el primer idioma de la señora no era el inglés me abrazó me juró que era leal que que me había que me había que él había entrado en mi vida por una razón y que esa razón era para amarme dijo que él no hubiera traído a sus hijos a conocerme si no hubiera pensado que lo nuestro tenía futuro empecé a creerle pero había una voz dentro de mí que me decía que mirara más profundo revisé sus redes sociales y miré a través de todos sus contactos y busqué a todas las andreas y encontré una que lo seguía en instagram miré su perfil luego sus páginas y descubrí que era una mujer profesional muy destacada yo no sabía si era ella resulta que su cumpleaños se acercaba y yo acababa de celebrar el mío habíamos hablado de planificar un viaje especial para los dos pero cuando yo le pedía que concretáramos planes su respuesta siempre era que teníamos mucho tiempo durante el año para hacer eso me advirtió que tendría otro de sus llamados viajes la semana siguiente justamente durante la fecha de su cumpleaños mis dudas se hicieron realidad cuando busqué en una de las páginas de andrea y descubrí que ella estaba recaudando fondos para una asociación médica y que él iba a participar encontré todas las pruebas de que eran pareja y estaban planeando un viaje lo llamé lo confronté lo amenacé con llamar a la otra mujer y dejarlo a él en evidencia me rogó que no hiciera eso me dijo que todo su mundo se derrumbaría porque según él andrea había sido una novia de hace muchos años y que ella le había prestado un dinero debido a los honorarios legales para la demanda de la muerte de su hijo me dijo que no tenía nada que ver con ella además de que hablaban de vez en cuando para apaciguarla antes de que pudiera pagarle su dinero sus mentiras eran una tras otra bueno me sorprende que no haya utilizado el popular es una loca que está obsesionada conmigo y me está amenazando yo estaba emocionalmente devastada porque sabía en el fondo que me había traicionado le dije que no quería volver a verlo y le pedí que me devolviera todas mis pertenencias incluyendo el dinero que me debía esa noche volvió a mi casa trató de convencerme de que no termináramos la relación lloró admitió sus errores yo también lloré y le dije lo profundamente herida que estaba pero que no quería volver a verlo amenacé otra vez con llamar a andrea para hacerle saber con quién salía volvió a rogarme que por favor no lo hiciera pasaron unos días y no había devuelto todas mis pertenencias incluyendo el préstamo así que le envié mensajes de texto lo llamé pero no respondía finalmente tomé la decisión de enviarle un mensaje de texto a andrea y le dije tenemos un amigo en común le expliqué quién era yo y ella respondió diciendo él me advirtió que tú me llamarías y que no te prestara atención porque lo estabas acechando ahí está ay hombre es que esto esto es tan ahí tal cual dijo que en ese momento regresaban a su casa y que acababan de pasar unos días en unos viñedos estaba en el auto sentada junto a él le envié pruebas de los mensajes que me había enviado incluyendo fotos de nosotros juntos dijo que se sentía enferma al descubrir todo esto me llamó después hablamos durante una hora y me dijo que había estado con él los últimos cinco años el tal Pepe era su hermano no su novio yo le conté todo lo que sabía y al fin se convenció de que le decía la verdad me contó que ella había visitado la casa de él solamente una vez que había conocido también a sus hijos que habían estado de vacaciones varias veces con los hijos pero que él nunca le permitía estar a solas con ellos los chicos no hablaban mucho con ella ay Dios santo ella me dijo que le daba la impresión de que él no quería darle oportunidad para que ella les preguntara nada a los chicos así como el psicópata mío este niñito mudo llegaba a mi casa a dormir y se pegaba el celular y no me hablaba no me miraba, no me daban nada pero claro el muchachito no tenía la culpa es que lo tenían bueno, esto ahora yo lo cuento así como muy floripondio como si me estuviera insisto, no estoy burlando me da risa acordarme porque lo viví y además porque ella está muy bien esto sí les adelanto está súper bien estas experiencias le han servido para fortalecerse yo me río porque que son todos tan igualitos de verdad yo no sé uno por qué no se da cuenta de esa vaina antes y que además es algo ya dejando bromas aparte que esto es delicado no solamente por una que uno sufre con esa situación pero uno es un adulto al fin y al cabo pero los niños o sea, poner a un muchachito menor de edad este niño tendría en esa época no sé, 14 años o sea, tú no pones a tu hijo en una situación como esa tú no usas a tus hijos yo estoy segura que si algún experto está viendo esto una psicóloga un psicóloga podría definir esto fácilmente como es que yo bueno, cuando uso la palabra a veces hay quienes me regañan y me dicen que se me va la mano mucho pero aquí hay un pelín de maltrato psicológico a un niño me parece a mí porque es que cuando tú le dices a un hijo a un menor de edad vamos a ir a la casa de fulanita pero usted callado y cuando lleguemos a la casa de la mamá usted le va a decir a la mamá que estábamos durmiendo donde el tío fulano perdónenme yo no le encuentro otro nombre a eso ese muchachito va a sufrir va a sufrir que no me vaya a meter la pata que no hable que cuidado me pillan que no vaya a hacer quedar mal a mi papá bueno, esa es la parte que yo veo más delicada y más y más sensible de todo esto no una uno es una adulta y uno elige mire todas las señales que había aquí ella siguió con él igualito como me pasó entonces una tiene la oportunidad de decidir si sigue o no en esa relación pero este niño estos niños bueno ella había exigido a él y a los chicos que se mudaran con ella pero él siempre tenía una excusa para no hacerlo ella se había dado cuenta de que él estaba cada vez más distante en el último año claro el año que llevaba con ella y casi no la visitaba llegaba a horas extrañas a la casa claro a las 5 de la mañana cuando se iba de la casa de esta ella lo confrontó sobre su estado civil y él le presentó una carta de un abogado confirmando su proceso de divorcio ella me envió una foto de la carta la fecha coincidía con el tiempo que me pidió el préstamo me confirmó que él no vivía con su madre y que él no había jugado deportes en los años que estaban juntos me habló de todos los países que habían visitado durante el último año dijo que ella le consiguió un trabajo hace ya unos años pero que él fue despedido debido a su comportamiento no había trabajado en años y ella lo estaba ayudando económicamente el carro que manejaba el mismo carro que ayudaba a limpiar era de Andrea las flores que envió cobradas a mi tarjeta de crédito eran para el cumpleaños de Andrea durante unos viajes entonces Andrea se dio cuenta de unos textos que él compartía con otra mujer pero no era yo según el nombre que ella me dio ella viajaba frecuentemente por su trabajo y siempre se lo llevaba con ella nos había jugado cruelmente estábamos desconsoladas y estupefactas su viaje especial de cumpleaños iba a ser en Holanda planeado y pagado por Andrea Andrea canceló el viaje y perdió su dinero ese era un lugar que dijo que algún día iríamos los dos yo estaba devastada y no podía funcionar lloré todos los días sentí que iba a tener una crisis nerviosa en mi última conversación con él me dijo no quiero oír nada más de ti ni siquiera que me hables esto ha terminado y esto es todo ah bueno a esta siquiera le hablaron así el psicópata mío me decía la has cagado bien cabrón te vas a arrepentir de todo lo que me estás haciendo y todo lo que le estaba haciendo era intentar dejarlo me sentía como si él hubiese apagado una llave de agua sin empatía sin remordimiento sin nada psicópata claro fue un comportamiento frío y cruel después de su traición se convirtió en la víctima jamás había pasado por algo así dice ella Andrea y yo cuenta nos seguimos comunicando por una temporada aunque a veces me sentía que no era emocionalmente saludable seguir abriendo esas heridas a pesar de que sabía que probablemente debería haber un terapeuta en mi mente yo lo resistía porque me sentía tan tonta por haber ignorado todas las banderas rojas tuve algunas amigas que me apoyaron y me ayudaron a través de esta difícil experiencia fue mi primera experiencia con un psicópata y yo espero que la última amiga los psicópatas no tienen remordimientos son mentirosos patológicos manipuladores y no pueden amar ellos imitan sentimientos y siempre están buscando a su próxima conquista sea pareja bienes financieros o materiales su satisfacción es llenar sus deseos busqué a uno de sus amigos y le conté mi historia ya nos habíamos conocido por medio de él el amigo quedó sorprendido de lo que le conté me dijo que en los años que había conocido a la familia de mi novio él sabía que todavía vivía en el mismo hogar con su esposa y que nunca había existido ninguna muerte de un hijo no había ningún equipo deportivo y que sus días atléticos eran cuando era joven en su país de origen en mi última conversación con Andrea todavía estaba devastada ella quedó viuda a los 35 años y me dijo que no había salido durante años hasta que lo conoció a él pasó 5 años de su vida con este personaje él siguió según ella tratando de convencerla de que yo era una persona perturbada que quería arruinar su relación no sé si ella regresó con él dice ella yo estoy más fuerte todos los días y agradezco a Dios que mis pérdidas no fueron mayores he recuperado mi dignidad y mi autoestima no sé cuándo podré confiar de nuevo gracias por escuchar mi historia espero que pueda ayudar a otras mujeres por lo menos ha sido un ejercicio terapéutico escribirte como tú siempre nos recuerdas por favor continúa con el maravilloso trabajo que haces un abrazo fuerte atentamente y aquí pone ella su nombre ha sido un trabajo terapéutico para ti para muchas de las personas que están viendo esto y créeme para mí también muchas gracias por compartir tu historia recuerden que hay un canal también en youtube con el mismo nombre una reina sin medidas así como mi libro que está disponible en unareina.com ahí está la historia de julio yo digo yo también tengo mi psicópata también tuve también tuve mi psicópata propio menos mal que ya eso es parte del pasado ahí está esta historia que quise compartir hace muchos años y una historia que también causó pues muchas críticas la gente siempre opina pero para qué se pone a hablar de eso ya para qué ya pasó no, ya pasó nada es que eso ya para qué eso pasó hace mucho tiempo así haya pasado hace 5, 6, 7, 10 años o hace un mes cada una tenemos el derecho de hablar de nuestras historias cuando nos sintamos preparadas no guardes silencio si tienes algo que contar hazlo para ti a una amiga a cualquier persona que quiera leer tu historia pero lo más importante para ti pero si es una denuncia hazla no te quedes callada mira esta historia nos está ayudando a todas hoy gracias a que aquella se despojó de esto para nosotras muchísimas gracias nuevamente y recuerden lo más importante sigan desfilando como las reinas absolutas de sus vidas que nunca nadie les quite la corona ya voy a contestar mensajes chau chau